La Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala, Patrimonio Cultural de la Nación, presenta el concierto Mambos y Danzones Jueves 7 de Marzo Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias Bajo la dirección del maestro Julio Santos Invitados especiales, el Cuarteto Chapín de Saxofones y el Ballet Moderno y Folclórico de Guatemala Cinco, seis, siete, cuatro, mambo ¡Va, dos!